...que sean necesarios para atender y sancionar este tipo de prácticas de violencia que hay en la vialidad, porque no es un grupo, es una persona o unas personas que tienen nombre y apellido y eso es lo que tenemos que hacer visible cuando generan o cometen un acto de violencia y estamos en contra de toda esa dinámica. Estamos trabajando ahora con más activistas en el tema de movilidad y de reordenamiento que se tiene que realizar. En próximos días, la próxima semana a más tardar, les estará dando a conocer el secretario parte de los operativos que se están programando, la dinámica que tienen y también la estrategia de ordenamiento, no solamente en la parte del centro, sino en algunos otros lugares como La Margarita y como la parte del Boulevard Xonacatepec. Puntual.